Total en Tigre, Rodrigo de Paul se juntó con los amigos, jugó un picón, jugó un picadito con los amigos, ahí estaba, fíjate. Y la gente, claro, cuando empezaron a ver que estaba todo medio cerrado, que había un rubio ahí que no era Beckham, y que estaba todo tatuado. Se sentía música de tin y de fondo, dijeron, eh, 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 de Paul, y que no. Bueno, ahí está, Rodrigo de Paul que se juntó con los amigos, jugaron un picadito de fútbol, un picadito en una canchita, la gente que lo estaba viendo, después firmó autógrafos, estuvo ahí bastante piola. Lo registrado fue a través de lo que se pudo recuperar de una cuenta de TikTok de uno de los que estaba ahí en la cancha y fue grabando todo lo que había pasado. Ahí está, Rodrigo de Pol, de Musculosa, el pantaloncito de la selección argentina. Un ratito, tampoco es que se expuso mucho ni hizo cosas raras, ¿no? Saber que tenés que cuidarte. Pero bueno, jugó un rato. A todo esto tiene el mismo peinado que se hizo Tini también. Ah, sí, tiene el mismo peinado que Tini. Pero ella salió con estas trenzas así, muy apretadas al cuero que alguien llegó y después de Pol hizo el mismo. Ah, mirá, no sabía eso, no sabía cómo estaba el peinado. Otra de las coincidencias que algunos fans dijeron che, volvieron, qué onda, bueno. O no sé, capaz que de Pol se le está acercando con un look. Pero siempre están tirando esa. Sí, sí, sí. Y bueno, y las comparaciones de Beckham ahora son el meme por todos lados. Exactamente.